Señora presidenta, señorías, hoy una vez más queremos y debemos rendir homenaje a los miles de fallecidos por la pandemia. La importancia de cada una de las decenas de miles de vidas perdidas merecería que pudiese hoy aquí mencionarles por su nombre y por sus apellidos. Pero la realidad es que ni siquiera disponemos hoy de datos que hagan justicia a las verdaderas dimensiones de esta tragedia. Señorías, rendimos también homenaje a los sanitarios y a todos los servidores públicos y nos acordamos también de las miles de personas contagiadas y de las que a día de hoy siguen sufriendo la infección. Porque no olvidemos que todavía sufrimos la pandemia de la COVID y estamos francamente preocupados por los rebrotes que hoy se registran prácticamente en todo el territorio nacional. Señorías, fueron los criterios de urgencia y responsabilidad los que impulsaron al presidente Casado a proponer al presidente del Gobierno la creación en sede parlamentaria de esta comisión. En esta comisión han comparecido un centenar y medio de expertos y especialistas y también más de mil aportaciones particulares. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos y también a todos los que no han podido venir porque, como saben, la rigidez de esta comisión lo ha impedido. Me gustaría también agradecer la dedicación y labor de todos mis compañeros en la comisión, la señora Gamarra, la señora Rodríguez, la señora Velasco, la señora Borrego, la señora Romero, el señor Mariscal, el señor Garcés, el señor Echaniz y el señor Santa María, así como a mi portavoz, la señora Álvarez de Toledo y la dirección de mi grupo, que tanto me han apoyado. Y, por supuesto, a todos ustedes, a todos y cada uno de los que han querido de verdad contribuir a construir este país. Estoy y siempre he estado convencida de que la recuperación de nuestro país ha de pasar necesariamente por la recuperación de los principios sobre los cuales se edificó nuestro sistema democrático. Democrático y constitucional. La aceptación del pluralismo y la voluntad de convivir. La fe en que juntos podíamos superar épocas difíciles, aunque escuchando a algunos parecería imposible. Esos principios, señorías, han impregnado todos y cada uno de los grandes acuerdos que cimentan nuestra nación. El pacto constitucional, el pacto de Toledo, y creo firmemente que solo guiada por esos principios la política española será fructífera y será constructiva. Así lo demuestran algunos puntos del dictamen. Es verdad que otros no. No estamos aquí ni nos han votado los españoles, por lo menos a nuestro grupo, para renunciar a nuestros principios. Nunca lo haremos. Ni nuestros principios, ni nuestros valores, ni nuestras ideas. Si quisiéramos cambiarlas nos iríamos a otro lado. Por eso estamos aquí y seguimos aquí. Pero los españoles esperan también, de todos y cada uno de nosotros, de los 350, que busquemos puntos de encuentro. A lo mejor pocos, a lo mejor cinco, pero puntos de encuentro. Porque yo no puedo entender posturas maximalistas que vayan en detrimento de algunas de las cosas buenas para los ciudadanos. Reconocer que puede haber y que hay, de hecho, puntos en común no debe avergonzarle a nadie. A nadie, señorías. ¿Pero por qué? ¿O es que se avergüenzan ustedes en familia o con sus amigos de pensar de forma distinta? Lo que tenemos es una gran responsabilidad y unos objetivos irrenunciables, que es salir de la crisis sanitaria y salir de la crisis social y económica que la pandemia nos ha traído. Estamos obligados a garantizar que los efectos de esta pandemia no pongan en riesgo nuestra cohesión social, ni comprometan el futuro de las próximas generaciones, ni socaven los derechos conquistados y no nos relegarán o que nos releguen permanentemente a una posición de desventaja. No, señorías. Los del Partido Popular estamos aquí comprometidos con impulsar medidas que refuercen el sistema sanitario y que saquen a los españoles de la crisis. Y por eso presentamos medidas, muchas de ellas recogidas ya y otras han tenido suerte. Queremos reforzar el sistema de salud pública y vigilancia epidemiológica, porque esto, señorías, ha sido una crisis de salud pública y de vigilancia epidemiológica. Queremos fortalecer el sistema nacional de salud y que tenga una financiación suficiente. Queremos que los profesionales sanitarios sean reconocidos como lo mejor que tiene nuestro sistema sanitario. Y que tienen que tener mejores condiciones y estabilidad en el empleo. Hay que hacer una verdadera transformación del sistema sanitario, una transformación digital, una verdadera coordinación entre atención primaria, especializada y los centros sociosanitarios. Hay que reenfocar el sistema sanitario a la cronicidad, a la longevidad y a la atención a la dependencia. Hay que impulsar un sistema de investigación y desarrollo sanitario. Y por eso defendemos que se destine un 2% del PIB a I+, D+, I. Y también queremos apostar por el desarrollo de vacunas y terapias avanzadas en nuestro país y potenciar la industria biosanitaria y farmacéutica, siempre actuando con transparencia. Y, sobre todo, reforzar por qué es necesaria la legislación ordinaria en materia de salud pública y asistencia sanitaria. Señorías, como decía al principio de mi intervención, la grave crisis sanitaria ha traído consigo una enorme crisis social y económica, cuyo alcance estamos a tiempo de revertir. La mejor política social que conozco es la creación de empleo. Y creo que no me equivoco si digo que es prioritario proteger los puestos de trabajo de millones de españoles. Para todos es patente que no podemos abandonar a su suerte a la industria, al turismo, al campo, a los autónomos. No me cabe duda de que no se puede abandonar a los que intentan salir adelante. No me cabe duda de que hay que ampliar los recursos del sistema educativo. No me cabe duda de que hay que atender las necesidades del tercer sector. Y, por último, no me cabe duda de que no podemos entender la historia reciente de España sin nuestro compromiso europeísta. Sí, señorías, donde ha estado siempre el Partido Popular y donde va a seguir estando. A lo largo de estos dos meses hemos incorporado a los documentos propuestas relevantes que, sin duda, dan respuesta a los problemas generados por la crisis de la COVID. Estoy pensando en la estrategia de vacunas, en el plan de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, en la reserva estratégica de productos sanitarios críticos, en la creación de una verdadera red de laboratorios de microbiología junto con el Centro Nacional, en el calendario de reformas legislativas, o en la elaboración de un mapa tecnológico o un plan de renovación tecnológica, o hoy mismo de la Agencia de Salud Pública y Calidad Existencial. Señorías, hacer hoy un acto, un verdadero acto de reconocimiento de que podemos hacer propuestas es también hacer un acto de diagnóstico claro y honesto de lo que ha sucedido. Y aprender, tenemos que aprender de los errores y, por tanto, si no reconocemos errores, no podremos salir de la crisis. Porque tenemos que entender y tenemos hoy que asegurar aquí que hay cosas que se han hecho mal y también que hay que dejar de lado las cartillas ideológicas que enfocan con foco grueso algunas cosas y otras no las ven. A mí no me cuesta reconocer aquí, como no, que el plan de respuesta temprana frente a la COVID que se acaba de aprobar junto con las comunidades autónomas es positivo. Hombre, me hubiera gustado que se hubiera aprobado en marzo, pero no voy a decir que está mal aunque venga tarde. Como también estoy satisfecha que algo que lleveamos insistiendo, ¿verdad, señora Gamarra?, estos meses, que es la Agencia Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial, sea ya una realidad. Por eso, no se puede hacer una política de tierra quemada. No se puede hacer. Bueno, se puede si se quiere, pero, mejor dicho, no se debe hacer. Es verdad que hay propuestas del Partido Popular que no se han contemplado en todos los ámbitos. En el terreno sanitario le podría contar unas cuantas, por ejemplo, las peticiones en favor de los pacientes que se tienen que incorporar al sistema sanitario. Y por eso les recomiendo que voten a favor de la enmienda 168 y de la enmienda 65. Señorías, en el ámbito económico y en el social hemos hecho muchas propuestas, pero han caído en saco roto. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque queremos preservar nuestro tejido productivo, la seguridad jurídica de nuestras empresas, también descargándolas de costes y facilitándoles liquidez, ampliando el pago de los ERTE, concediendo bonificaciones y exenciones fiscales o extendiendo la vigencia de los avales ICO o del periodo de los créditos vinculados. Las medidas propuestas por el Gobierno nos han parecido insuficientes y por eso vamos a seguir defendiendo, por ejemplo, que haya medidas específicas en favor del turismo o que el ingreso mínimo vital se vincula a las políticas activas de empleo o queremos una regulación laboral que fomente el empleo y no lo destruya. Nuestra voz, señorías, se suma a la de quienes no solo piensan, sino que saben que la subida de impuestos no es la solución, sino que lastra el crecimiento y el empleo. También en el ámbito social hemos hecho múltiples propuestas en favor de la familia, de los mayores, de nuestros jóvenes, para que haya financiación contra la violencia contra las mujeres. También defendemos y defenderemos siempre la libertad para la educación. No podemos privar a las familias del derecho a la libre elección de centro escolar. No podemos dejar excluidos a miles y miles de alumnos que están en la escuela concertada, escuela que está recogida en nuestra Constitución. O en el ámbito de la Unión Europea, donde hemos hecho múltiples propuestas, muchas de ellas recogidas ya, como el reconocimiento de los valores de una democracia liberal, el reconocimiento de los principios de la economía de mercado, la garantía de la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas o la afirmación de que la salida de la crisis hará necesario un equilibrio solvente entre lo público y lo privado o la lucha contra el desempleo. Señorías, señora presidenta, voy concluyendo. Dos meses, dos últimas semanas complicadas. Nos hemos sentado juntos, hemos escuchado muchas voces distintas, hemos debatido y hoy estamos aquí defendiendo nuestras enmiendas, las nuestras, las que defienden nuestro modelo de cómo tiene que ser España y cómo tiene que ser la vida o, mejor dicho, las condiciones de vida de los españoles. Y la pregunta que se harán es, ¿ha valido la pena? Permítanme que les lea el punto 70 del dictamen. Dice el dictamen, para lograr que el Sistema Nacional de Salud, que ha sido sometido a una presión sin precedentes, pueda seguir siéndolo, debe ser un compromiso de que todos y de que nadie pueda eludir, y eso es lo que estamos haciendo, unir nuestras fuerzas para alcanzar un pacto de Estado, el pacto Cajal, en honor a don Santiago Ramón y Cajal. Aunque solo sea por este punto, señorías, ¿no creen que merece la pena? ¿No lo creen? Yo creo que sí. Aun sabiendo que hay otros aspectos del documento que no comparto, que tienen ribetes no solo maximalistas, sino incluso populistas, y que cuando vengan a la Cámara como proyectos de ley o iniciativas legislativas, no me van a doler prendas, no nos van a doler prendas de no votarlos o desterrernos. ¿Pero qué tendrá que ver si hay tantas cosas importantes? Termino ya, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias por su generosidad. Por eso, reiteramos nuestra disposición al llegar a acuerdos y a pactos de Estado que beneficien a los españoles. Estamos más cerca del pacto Cajal y del pacto de la Unión Europea. Tenemos todavía que analizar todas las enmiendas. Y, señorías, esa es nuestra brújula, la brújula del Grupo Popular, ¿saben cuál es? La defensa de España y de los españoles, la misma que nos guió hacia una gestión fructífera cuando se trató de recuperar a nuestro país de una durísima recesión. Así que permítanme, señorías, que para reafirmar nuestro compromiso con ellos, cita unas palabras que la semana pasada se pronunciaron en el acto de homenaje a las víctimas de la COVID-19 que pronunció Su Majestad el Rey. Dijo Su Majestad, La responsabilidad, la fuerza moral, la determinación frente a la adversidad y el espíritu de superación del pueblo español nos muestran el camino para seguir, para afrontar y para vencer las dificultades. Las dificultades son muchas. Eso lo digo yo. Las superaremos. Muchísimas gracias. Gracias, señora Pastor.